El Show de Chapo tiene el gusto de presentar a uno de los grupos que ha conquistado con su música Gran parte del Estado de Puebla y muchos estados más Llega para toda la banda solutera Desde Alcatzingo, Puebla, Gabriel Hernández y toda la banda solutera Maldita distancia, ¿por qué no me dejas estar con ella? Ay, maldita distancia, ¿por qué no me dejas estar con ella? Como el pego a la leña, maldita distancia El Show de Chapo Y lo recibimos con un aplauso, compañito, pásenle, pásenle de ese lado, compadre No, hombre, los agarrean, siguen, compadrito, pásale, compadrito, pásale Sin miedo al éxito, sin miedo, compadre, pásenle, pásenle, compadre Pura chavista, compadre, ¿cómo le das, compadrito? Pura Te ves el más joven, compadre ¿Cómo estamos? A toda la bandera, compadre, que está con nosotros Saluda, compadrito Gabriel, a toda la bandera Saluda a toda la bandera Ahí con el micro, compadre, de este lado que tienen ahí Lo tenemos accionado, lo pasamos a este, compadre Saluda a toda la bandera, compadre Muy buena noche, les saluda Gabriel Hernández Y toda la banda sonidera Eso es todo Muchas gracias, mi querido Chepo, por el espacio que nos das a través de las redes sociales Que bueno, ya vimos que mucha gente está pendiente de conectarse Y bueno, vamos a tocar un ratito los temas que usted está pidiendo ya Muchas gracias, que Dios te bendiga, Chepo, por este proyecto también que ya estás realizando Creo que todos los proyectos de vida son un sueño Y bueno, de verdad, que te deseamos toda la suerte del mundo Creo que nosotros, bueno, como agrupación también Siempre es importante recalcar que cualquier plataforma de difusión es importante Y bueno, gracias, Chepo, que Dios te bendiga en este proyecto que estás emprendiendo Todos decimos, amén Está accionado este micrófono, compadre ¿Podemos escuchar este micrófono? ¿Sí? Perfectísimo Se me presenta toda la bandera, compadre Gracias a nosotros, ¿qué tocan? ¿De dónde son? ¿Qué signos son? ¿Cuántos años tienen? Para toda la bandera, compadre Preséntense ¿Qué tal mi gente? Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Alexis Hernández, soy vocalista de la agrupación de Gabriel Hernández y toda la banda sonidera Con 17 años, aquí andamos ¡Aplausos señores! ¡Puro chavalón, puro chavalón, compadre! ¿Quién es de ese lado, compadrito? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel Bello Toco la batería y tengo 20 años Por ahí escuché el nombre más bello de apellido de rostro, compadre Por ahí escuché Ahí de ese lado, ¿quién tenemos, compadre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Arenas Y yo soy guitarrista de Gabriel Hernández Soy acuario conocente a cáncer ¡Aplausos, compadre! ¡Aplausos, sí señor! Así continuamos, amigos míos, compadre Para de ese lado, compadre ¿Quién está con nosotros? Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Martínez Toco al bajo y tengo 19 años ¡Eso es todo, compadre! ¡Aplausos, aplausos, bonito! De ese lado, ¿a quién tenemos, compadre? ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Gerardo Hernández Tengo 17 años ¿Y qué signo eres, compadre? Soy Arias Soy Arias, compadrito ¡Pura chaviza! Aquí pásame de este lado Al micrófono, aquí de ese lado, compadre Mi compa Alex Comparito, pues este... Eres el vocalista Eres la imagen de este grupo, compadre Platícanos que ese peso recae en ti, compadre ¿Qué está pasando? ¿Desde qué edad cantas, compadre? Pues, que ya cantar es como llevamos muy poco tiempo Yo personalmente es muy poco tiempo Ya cantando, ya musicalmente hablando Pues vaya a ser pequeño, ¿no? La formación Entonces, casi, casi fue la fuerza del sonidero, compadre ¿O qué traza? Yo quería cantar ópera, dice Ya no me dejó Ya no me dejó, compadre ¿Todavía tiene la etapa de rockero o se le pasó, compadre? De puro sonidero Pues mira, ya lo rasuramos, con eso es ganancia No, mira, ahí trae las huellas del rock No, es que todo Bueno, yo me recuerdo también que siempre cuando el papá tiene un grupo Siempre están los instrumentos ahí Y siempre te da cosas en tus chavos de la secundaria Hacemos un grupo de rock, compadre Ya nos vamos al rock y dejamos las cumbias, compadrito Pero nunca tuvo esa loquera, compadre, el grupo de rock, ¿no? No, pues, bueno, yo en mi inquietud siempre fue la cumbia Creo que a todos lugares, culturalmente En una fiesta encuentras siempre un grupo de cumbia Que es lo que te pone a bailar, ¿no? Y bueno, como chavos creo que todos tienen eso Pero más los guitarristas, ¿no? Exactamente Los que somos de piano no cabemos mucho ¡Que viva el rock! Así es, chavo Y, compadrito, Gabriel Platícanos sobre tu trayectoria, compadre Porque sí has tenido varios años ya en esta profesión, compadre Con muchos grupos de renombre Platícanos sobre tu trayectoria, compadre Pues mira, creo que la mayor referencia que tenemos Es que muchos años trabajamos con el señor Roberto Morón Y su atentado internacional, ese grupo, bueno, pues Pasó a manos de otra persona Y gracias a eso, pues se van dando varias etapas Exactamente Como caballeros no podemos hablar mal porque no es lo nuestro Pero creo que a través de las redes sociales La información se globaliza para todos Y cualquiera puede tener acceso a ese tipo de información Pero, bueno, creo que 14 años de experiencia Es lo que nos trajimos como escuela Exactamente Y es lo que estamos aplicando como grupo Y, bueno, gracias a Dios ha funcionado muy bien Hemos tenido muy buena aceptación del público Y, pues, ¿qué podemos decirte? Dios ha sido muy bueno con nosotros Exactamente Sí, te tocó la época de los pantalones Acampanadotes, papá Sí, mira El paliacate Y mira cómo bailan, hijo ¿Cómo estuvo eso? Era complicado tocar así, compadre Concentrarse en la tocada y dar el pasito, compadre Y ya te lo sabías de memoria casi, casi No, pues, creo que, mira, como músico Sabemos que debemos someternos a lo que es el líder Porque, bueno, son ideas de vestuario de él Y, pues, tenemos que respetar, ¿no? Porque muchos nos decían Es que son como que de... Pantalones como de... Son lancitos, compadre Aquí, para aquí Era como que verlos ahorita Este... Como que momento retro para nosotros Pero hicieron, hicieron, este... Pues, un perfil propio se hizo Entonces, pues, sí era complicado Porque de repente Mucha, mucha, este... Mucha manga Porque ya cuando los veo, este... Trabajar a grupos sonideros, compadre Nada más veo que la tarima se hace así Se estremece, compadre, ¿no? Sí, así es Yo nada más me persino A ver, a qué hora se cae esto Pues sí, muchos grupos fueron también Como que de esa onda Los Hijos de Aventura Los Teles Los Teles Cometas Muchos grupos implementaron ese modo de vestuario Nosotros lo bautizamos como que Ah, pues, vamos a poner el Pago Ranger, el amarillo Ándale O el azul Sí, sí, sí Pero bueno, le tuvimos mucho cariño a su uniforme Cuando lo portamos Porque finalmente era el uniforme Con el que nosotros subíamos al escenario Y, pues, llevábamos el sustento a nuestros hogares Y estamos hablando del dos mil... Dos mil uno, dos mil dos Era el dos mil dos Cuando... Dos mil dos Dos mil tres, dos mil cuatro Cuando se hicieron los reventones sonideros En el Zócalo de la Ciudad de México Y, bueno, son momentos gloriosos Donde los sonideros floreció mucho Sí, porque yo me puse a investigar Sobre dónde has estado Los entrevistas que se han hecho también Y de repente, o sea De repente yo te vi, comparito, en el teclado Y, ah, hijo ¿Qué está pasando aquí, comparito? Como que me vino algo a la mente Que, ¿qué está pasando? Pero sí, te traías todo el flow, compadre Sonidero y todo el rollo, ¿no? Sí, ahí teníamos flow ahí Es todo No, hombre Las nenas se morían por ti, compadre Pues, no Lo que... Fíjate que Lo que hacíamos... Ese pantalón, compadre... Acampanado, compadrito No, hasta les echabas aire, compadre Les echabas aire, papá Ya traía cámara de humo integral ¡Ándale! Sí, eran momentos muy bonitos Muy padres Que recordamos con mis compañeros A quien les mando un saludo A los integrantes originales de Atentado Que todavía yo sigo en conexión con ellos A mi amigo Francisco Rosales A nuestro amigo Efraín en las percusiones A Juan Francisco en la guitarra A mi amigo Josafat También de Tehuacán, Puebla Son momentos muy padres Que recordamos Y finalmente Pues comenzamos a cimentar La base La base De lo que ahorita Pues ya traemos nosotros Con Gabriel Hernández Y toda la banda sonidera ¿Qué lugares han llegado su música, compadrito? Porque siempre redes sociales, compadre Promoción Que por acá, que por allá ¿Cuáles son los lugares más principales Los lugares fuertes Donde hayan estado ustedes tocando, compadre? Pues mira El mercado de los sonideros Es muy amplio Afortunadamente El estado de Oaxaca Es uno de los estados A donde hemos trabajado mucho La semana pasada Trabajamos en la zona de Córdoba, Veracruz Córdoba, Veracruz En la zona de Tlaxcala También tenemos unas fechas pendientes Por ahí en diciembre La zona del estado de México también Y bueno Lo que es Puebla también Hemos estado recorriendo Casi cuatro o cinco estados Y bueno Esperemos que el mercado Y los que faltan, compadre Y los que faltan Porque esta agrupación Va para lo grande, compadre A lo que vinieron, compadre A lo que vinieron, compadre Estas 153 mil personas en vivo Que tenemos en este momento Vamos a echarles unas rodas, compadre Tomen sus lugares Tomen sus posiciones, compadre En lo que mandamos Unos saluditos para todos ustedes Para José Cruz Román Para Isa Reyes Para Brian Rivera Para Héctor Sayas Para toda la bandera, compadre Que gusta de la buena música De Gabriel Hernández Y toda la banda sonidera, compadre Y por supuesto Para toda la bandera Que nos viene a visitar Viene a conocer también La buena música, compadre Así que sigan compartiendo Sigan comentando Y por supuesto No te despegues De esta programación, compadre Porque va a haber Muchos retos extremos Como ya es costumbre, compadre Muchos retos Para toda la bandera Que nos está viendo, ¿sale? Mi compadrito Gabriel ¿Qué hora nos vamos a echar, compadre? Este tema Es de los temas Que son bandera De la agrupación Que se llama Amor en Llamas Para toda nuestra gente Del Facebook Dice Gabriel Hernández Y toda la banda sonidera Sigue la cuba Cuba Por favor Gabriel Hernández Y toda la banda sonidera Sí, 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 sí Sí, 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 sí Siento que viene amor Una pena que me quema el alma Nunca se confundió Si yo sin duda Si yo sin duda no sería nada Para redencie retenir Venga el video H céntesis Oléjate Ya está Decirte nada Amor, amor, amor Te pido perdón Dame tu calor Que tú y yo somos un amor enemigo Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Gabriel Hernández En toda la banda Son mi vida Es amor Siento de un peligro amor Una pelea que me quema el alma Nunca cerro por yo Que yo sin miedo sería verdad Sin miedo, sin miedo estoy No deja de decir de ser verdad Por amor, por amor, te pido perdón Dame tu calor Que tú y yo somos un amor enemigo Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Y esos aplausos para Gabriel Hernández y toda la banda sonidera, compadre Ellos son Gabriel Hernández y toda la banda sonidera Maldita distancia, ¿por qué no me dejás estar con ella? Maldita distancia, ¿por qué no me dejás estar con ella? Maldita distancia, ¿por qué no me dejás estar con ella? Gabriel Hernández y toda la banda sonidera Porque el amor que sentimos es más grande, ¿por qué no me dejás estar con ella? Te quiero Maldita distancia, ¿por qué no me dejás estar con ella? Maldita distancia, ¿por qué no me dejás estar con ella? Maldita distancia, ¿por qué no me dejás estar con ella? Maldita distancia, ¿por qué no me dejás estar con ella? Maldita distancia, ¿por qué no me dejás estar con ella? Maldita distancia, ¿por qué no me dejás estar con ella? Maldita distancia, ¿por qué no me dejás estar con ella? Maldita distancia, ¿por qué no me dejás estar con ella? Maldita distancia, ¿por qué no me dejás estar con ella? Maldita distancia, ¿por qué no me dejás estar con ella? Maldita distancia, ¿por qué no me dejás estar con ella? Maldita distancia, ¿por qué no me dejás estar con ella? Maldita distancia, ¿por qué no me dejás estar con ella? Maldita distancia, ¿por qué no me dejás estar con ella? Maldita distancia, ¿por qué no me dejás estar con ella? Maldita distancia, ¿por qué no me dejás estar con ella? Maldita distancia, ¿por qué no me dejás estar con ella? Maldita distancia, ¿por qué no me dejás estar con ella? Maldita distancia, ¿por qué no me dejás estar con ella? Maldita distancia, ¿por qué no me dejás estar con ella? Maldita distancia, ¿por qué no me dejás estar con ella? La primera persona que me mande un inbox Que diga, quiero el disco de Gabriel Hernández Lo va a recoger allá en Peter's Coffee ¿Qué nos vamos a echar amigo Gabriel? ¿Qué nos toca hoy escuchar? Pues bueno, vamos a dedicar ese tema Que vamos a dedicar para aquellas mujeres Que están solteras Y que todavía no se quieren casar Por culpa de esos hombres Mujeres, si se van a fijar en un hombre Fíjense que sea músico, por favor Exactamente, músico Y que sea cantante Con las tres F's ¿Cuándo se pasa? Feo, formal y fuerte Así es Y que aguanten el picante, ¿no? Porque mira, su semblante Mira, nada, nada tiene Mira, nada tiene No le pasó nada Ya está sudando, chavaco Bueno, ese tema lo vamos a dedicar Para todas ellas Para todas las mujeres que están solitas Solitas, compadre Solas Sí, solas Solas Porque dice el dicho Que mejor es sola que mal acompañada Entonces nos llamamos A Gabriel Hernández Y toda la banda Solidera Sigue la curva 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 No quiere estar con ayer, no quiere estar con ayer Y de lo que tiene que hacer, ella sale la noche Solo tiene que pasar, no quiere estar con ayer Y de lo que tiene que hacer, ella quiere estar sola Que no le prometan, porque ella no se impulsó Y de lo que tiene que hacer, ella quiere estar sola Que no le prometan, porque ella no se impulsó Lo siento yo, el cuerpo te necesita Se prende en su suelo, porque estás solita Pero yo quiero besarte, quiero vestir de mí Quiero llevarte a cumplir tus fantasías Y de lo que tiene que hacer, ella quiere estar sola Que no le prometan, porque ella no se impulsó Y de lo que tiene que hacer, ella quiere estar sola Y de lo que tiene que hacer, ella quiere estar sola Y de lo que tiene que hacer, ella quiere estar sola No le prometan, porque ella no se impulsó Y de lo que tiene que hacer, ella quiere estar sola No le prometan, porque ella no se impulsó Y de lo que tiene que hacer, ella quiere estar sola Y que escuchamos, Gabriel Hernández y toda la banda sonidera Entonces tú, dime por qué No supiste adorar, no supiste contender Mi forma de iré de amar Ya no quiero más llorar, ya no, ya no Y de lo que tiene que hacer, ella quiere estar sola Ya no quiero más llorar, ya no, ya no Ya no quiero más sufrir, sufrir, no te falta amor Yo te he dicho lo que te vi, te vi, te vi Te he dicho con razón, y eso fue tu dolor Entonces tú, dime por qué No supiste adorar, no supiste contender Mi forma de iré de amar Entonces tú, dime por qué No supiste adorar, no supiste contender No supiste adorar, 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 no supiste adorar Donde quiera necesitas, yo te deseo Yo no quiero más llorar, ya no, ya no Yo no quiero más suerte, suerte por más amor Ya cogí todo de mí, de mí, de mí Donde quiera el corazón, y eso te lo ganó Y tú sin ti, dime por qué, tú supiste adorar No supiste comprender, mi colma te miré de una vez Y tú sin ti, dime por qué, tú supiste adorar No supiste de comprender, mi colma te miré de una vez ¡Qué bárbaro! ¡Oh, eso es todo! ¡Qué bonito! Gabriel, escuchamos el tema, compadre Ya regresamos prácticamente para despedir esta transmisión, compadito Escuchamos a Gabriel Hernández y toda la banda sonidera Este tema se llama La Cumbia de la Gallinita Y dice... ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí, sí! Para todas las bandas Por favor Sigue la cuya Gabriel Hernández y toda la banda sonidera Gabriel Hernández y toda la banda sonidera Gabriel Hernández y toda la banda sonidera ¡Sí, sí, sí, sí! Cumbia ¡Sí, sí, sí! Eh, 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 eh ¡Muy bien! Por favor Gabriel Hernández, y con toda la vuelta, son una gera Gabriel Hernández, y con toda la vuelta, son una gera Gabriel Hernández, y con toda la vuelta, son una gera Gabriel Hernández, y con todo la vuelta, son una gera Gabriel Hernández, y con toda la vuelta, son una gera Gabriel Hernández, y con todo la vuelta, son una gera en Los Ángeles, en Texas en Houston, en otro lado compadito en este, ya no me acuerdo compadito checamos el dato, sale, es otro clásico de clases compadito y ahora si regresamos ya para despedirnos de esas ochenta y tantas, noventa personas en vivo compadito, muchísimas gracias que sigan compartiendo esta octava entrega del show de Chepo, ellos son, ya lo sabes Gabriel Hernández y toda la banda ¡Solidera! Este clásico ¡Solidera! La noche en la estación Tus distezas sabrías de pasar Tus vejeos Tus vejeos de ocupar Tus planetas de la humanidad Por la Dejad Tus De un Dejad Medicinal Dejad 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 No te quiero decir no Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya quiero mi amor Adiós 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 Muchas felicidades Que Dios se bendiga en este gran proyecto Vamos arrancando La gente está aceptando muy bien el proyecto Vamos poquito avanzando invitando a los amigos a que vengan a darse la vuelta a tocar buenas rolas Así es Muchas gracias Que Dios se bendiga a todo el equipo de producción Muchas gracias Que Dios nos los bendiga siempre Que Dios nos los bendiga siempre Y recuerdo ahí está la página oficial Gabriel Hernández y toda la banda sonidera Que Dios le bendiga en esta noche Muchísimas gracias, estuvo con nosotros Gabriel Hernández Y toda la banda sonidera Gracias Buenas noches